¡Suscríbete al canal! Entré a casa y agarré un latón para jugar a que era un barco y puse a mis reyes ahí. Como hasta había olas, a la muñeca con cara de vieja y vestido de novia, le saqué el vestido para que no se mojara y le pinté una malla con lapicero. Al muñeco no le saqué nada porque el traje era casero y si se mojaba no pasaba nada. Los de enfrente, que eran como cinco hermanos, todos varones, jugaban a saltar desde el balcón para el agua. Vinieron Karina, Natalia y Lorena hasta la puerta de casa y les conté que estaba jugando a los reyes y les dije que mis reyes estaban paseando por Venecia, que quedaba en Italia y que tenía calles de agua. El basural que había enfrente a casa ni se veía y la basura se iba de ahí flotando y todos los vecinos decían que qué suerte porque ya no iba a estar el basural ese ahí y algunos aprovechaban a sacar la basura de las casas para que se la llevara a la corriente. ¡Gracias!